Música Como hemos dicho en la presentación del programa, Ramón Bernado hoy nos va a hablar de la glándula tiroides, una gran desconocida a pesar de su enorme importancia. Buenos días Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal José Luis? Buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes y espectadores de radio, de Alcarria TV. Agradecer siempre las muestras de cariño que recibo de nuestros amigos, y eso es una maravilla, muchas gracias José Luis. Pues hombre, eso es que estás haciendo las cosas bien, como no puede ser de otro modo, y claro, pues la gente lo agradece. Bueno, vamos, la glándula tiroides, que a ver, que todo el mundo lo ha oído hablar en algún comentario, pero yo creo que casi ninguno sabemos lo que es, yo por lo menos tengo muy muy poquita idea de lo que es la tiroides, cuéntanos qué es. Pues la glándula tiroides es una glándula de secreción interna, y me preguntarás, ¿y qué es eso? ¿Qué es una glándula de secreción interna? Bueno, las glándulas de secreción interna producen las hormonas, ¿no? Las glándulas, cuando hablamos de glándulas, pues pensamos en las glándulas salivares, en las glándulas digestivas, que producen secreciones, ¿no? Y esto, al principio, estas glándulas de secreción interna se llamaron glándulas sin tubo, ¿vale? Porque en realidad no excretaban ningún fluido, sino que lo que producen son hormonas, hormonas que van al sistema sanguíneo y hacen funciones lejos de donde se producen, a veces extraordinariamente lejos, ¿no? Todos hemos ido a hablar de la insulina, de la insulina hemos hablado aquí también, a hablar de la diabetes, y ahora vamos a hablar de una glándula que es, que no tiene que ver con la insulina, que es la glándula tiroides, que está aquí en el cuello, ¿no? En la parte anterior e inferior del cuello. No confundirlo con el cartílago tiroides, el cartílago tiroides nos lo tocamos nosotros aquí, y es un cartílago que forma parte de la laringe, ¿no? En este dibujo que tenemos aquí atrás está pintado el cartílago tiroides y debajo está la glándula, ¿verdad? Entonces, el cartílago tiroides forma parte de la laringe y la glándula tiroides es una glándula que tiene una función muy importante en el organismo, que es el producir las hormonas tiroideas, ¿vale? Las hormonas tiroideas se producen en la glándula tiroides, van por el circuito sanguíneo a todas las partes del organismo y controlan eso que llamamos el metabolismo. Y ahora me preguntarás tú, ¿y qué es el metabolismo? Por ejemplo, ¿no? Porque todo el mundo ha oído hablar del metabolismo, todo el mundo incluso habla del metabolismo, porque a mí en la consulta me han dicho mil veces, es que me cambió el metabolismo. O sea, que me explico, ¿y qué es el metabolismo? Pues mira, el metabolismo es una cosa muy etérea, ¿no? Porque es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el organismo en relación con la energía, eso es el metabolismo. Fíjate qué definición tan complicada. Vale, para que nos entendamos. Si nosotros tenemos un metabolismo alto, que a lo mejor es más fácil entenderlo, pues consumiremos mucha energía, estaremos inquietos, activos, dormiremos poco, tendremos mucha energía vital. Eso es tener el metabolismo alto. En consecuencia, si no comemos lo suficiente, adelgazaremos, ¿vale? En cambio, si tenemos el metabolismo bajo, pues estaremos lánguidos, más cansados, consumiremos poca energía, dormiremos mucho, estaremos poco activos, y en consecuencia, si comemos más de la cuenta, engordaremos, ¿verdad? Esto más o menos queda claro. Entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas en el organismo, un conjunto muy variopinto de reacciones químicas que tienen que ver con la energía, ¿no? Entonces, la glándula tiroides produce fundamentalmente una hormona que es la tiroxina, podríamos hablar de más, pero sobre todo la tiroxina, que controla este funcionamiento general del organismo, este metabolismo general del organismo. Y además, la hormona tiroidea es muy importante, muy importante para la maduración del sistema nervioso central. Eso es importantísimo. Entonces, la hormona tiroidea es fundamental que los niños, incluso antes de nacer los fetos, tengan bien su madre la hormona tiroidea, porque si no es así, puede haber graves deficiencias cognitivas en el resultado, en el recién nacido, ¿vale? Claro. Eso enlaza con una cosa que diremos antes. Para la formación de estas hormonas de la glándula tiroides, que recordemos, las hormonas van al torrente sanguíneo y hacen su función lejos de donde se producen, pues para la producción de estas hormonas hace falta yodo, porque la tiroxina contiene yodo, ¿vale? Nosotros ya sabes que necesitamos muchas cosas y una de ellas es el yodo. El yodo que nosotros incorporamos sobre todo en dos cosas. En los alimentos de origen del mar, todo lo que viene del mar tiene yodo, eso es verdad, la sal marina no tiene por qué tener más yodo, yodo a veces se vende sal marina, yo me ha hecho gracia porque alguna vez me han ofrecido sal marina y he visto la composición y digo, va, pero esto no tiene yodo. Y dicen, no, pero es que es marina, como si eso garantizara que tuviera yodo, ¿no? No tiene yodo potásico, no tiene yodo. La sal marina, el mar, los pescados y los moluscos del mar concentran cantidades de yodo y los incorporamos en la dieta, ¿vale? Por eso es importante tomar algo de pescado, ¿vale? Y también podemos incorporar el yodo en la sal yodada, que la sal es un alimento totalmente innecesario en nuestra dieta, nosotros no necesitamos tomar sal, ¿verdad? Salvo que sudemos mucho en situaciones de personas que suden mucho, pues porque el calor es muy extremo, porque hacen un ejercicio físico, entonces sí que está bien tomar sal, pero la sal está en los alimentos, no hace falta agregarla, y si agregamos sal a los alimentos, lo mejor es que sea sal yodada, si nos garantizamos tener una cantidad suficiente de yodo para producir hormonas tiroides, ¿vale? Había una cosa, un fenómeno, que a lo mejor tú conoces, José Luis, que era el bocio. ¿Tú has oído hablar del bocio? Sí, sí, por supuesto que... El bocio, ya sabes que era un tamaño exagerado... Hay una inflamación, en verdad, de aquí, de la parte de la lanije. Claro, era porque aumentaba, la telándula tiroides aumentaba de una manera desmesurada, y el bocio se producía, yo he conocido en mi época de médico rural, en los años 80, he conocido en los pueblos que he estado muchas mujeres, especialmente mujeres, con bocio, y el bocio se producía porque en la dieta, en la dieta sobre todo de los pueblos de interior, de la meseta española, pues no llegaba pescado. El pescado empezó a llegar, el pescado llegó, el bacalado salado llegó toda la vida, ¿verdad? Y todo el mundo sabía que comer bacalado salado era bueno, ¿me explico? Y la gente, el que tenía poder adquisitivo, lo pagaba y se lo tomaba, pero el que no, no tomaba. Y porque hasta que no... El bacalado en cualquiera de sus facetas, salado... El bacalado, como me lo pongas. Muy bien, yo también soy muy gran partidario del bacalado. Pero hasta que no llegó la congelación, el hielo y sobre todo los frigoríficos, pues no se pudo tomar pescado en el interior de la España, en esta España inmensa que tenemos, que no tiene costa, ¿no? Entonces era muy frecuente que había personas que tenían una deficiencia importantísima de yodo y entonces se producía el bocio. Pero me dices tú, ¿y por qué se produce el bocio? ¿Por qué? Porque hay una hormona que es la TSH, la hormona estimulante del tiroides, los ingleses lo dicen al revés, tiroides stimulator hormone, ¿verdad? La hormona estimulante del tiroides que se produce en la hipófisis. La hipófisis, esto no lleva a un lío porque a la hora de la hipófisis siempre es un lío, es una glándula muy pequeñita que tiene el tamaño de una lenteja que está justo en medio del encéfalo, si trazamos una línea vertical y otra horizontal, en medio de ahí, en medio del encéfalo, está la glándula hipófisis. Y la hipófisis es una glándula pequeña pero importantísima porque regula un montón de hormonas periféricas de otras partes del organismo y entre ellas regula la glándula tiroides. Entonces, en la hipófisis, si detecta que hay poca hormona tiroidea en el organismo, detecta que hay poco nivel de hormona tiroidea porque la glándula tiroides produce poca, lo que hace es aumentar la TSH, aumentar la producción de hormona estimulante del tiroides. Y entonces, ¿esto qué hace? Pues va a estimular la glándula y aumentarla de tamaño. Si no encuentras ese feedback positivo, o sea, si, por ejemplo, una persona que no toma yodo, que no tiene reservas de yodo, no puede producir hormona tiroidea o la produce en cantidades muy pequeñas, muy deficientemente, por mucho que la estimule la hormona estimulante del tiroides que se produce en la hipófisis, por mucho que estimule el tiroides, la glándula no produce más hormona porque no tiene el material básico que es el yodo. Entonces, ¿qué hace? Estimula la glándula, que aumenta de tamaño y se produce el bocio. El bocio se debía, en la mayor, inmensa mayoría de los casos, a las deficiencias alimentarias de no comer pescado, no tomar yodo y por ese proceso, a lo largo de los años, se producía el bocio. ¿Qué te parece la idea, José Luis? ¿Lo has captado o lo vuelvo a repetir? No, no, es tremendamente complicado. Lo que pasa es que, bueno, pues tú lo expones de un modo que yo creo que es bastante... Bastante asumible, ¿no? Pero sí, es cierto, esa interacción... La hipófisis produce la hormona estimulante del tiroides, el tiroides produce la tiroxina, la T4, la hormona del tiroides, si esta hormona está en pequeña cantidad, la TSH aumenta para intentar aumentar esa cantidad de hormona tiroidea, si no hay suficiente, sigue estimulando y con el tiempo, la glándula tiroides aumenta de tamaño y se produce el bocio. Bueno, no es el bocio, digamos, la única consecuencia de que la tiroides no funcione como debería, correctamente, ¿no? Porque hemos dicho que regula muchísimos aspectos esta glándula. Pues no es la única, pero yo quería explicar primero lo que es el bocio y la importancia de tomar pescado en la dieta, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, a esas personas que son veganas estrictas, que nunca comen carne ni pescado, ¿verdad? Pues hay que decirles que tienen que tomar sal yodada o que tienen que tomar suplementos de yodo, ¿verdad? Porque no lo necesitan. Y ahora, y esas personas que nunca comen pescado, porque dicen, no, yo no como productos del mar. Yo tengo un sobrino al que quiero muchísimo, pero que es un poco tonto en estas cosas. Dice, yo no como nada del mar. Bueno, pues tienes un problema, me explico. Ya tienes un problema. Pero es que además tienes un problema que te puede desencadenar una deficiencia de yodo y, en consecuencia, con el tiempo, un bocio. Fíjate tú que qué tontería. O sea, que supongo que tomarás sal yodada y evita este problema. Pero bueno, claro. Pero esto nos lleva a las dos posibles patologías patologías derivadas del tiroides. El hipotiroidismo, que es la falta de hormona tiroidea, y el hipertiroidismo, que es el exceso de hormona. Vamos a hablar del hipotiroidismo primero. Si no nos diera tiempo hoy, José Luis, otro día hablábamos del hiper, ¿vale? Vale. Pero vamos a empezar con el hipo. ¿Qué ocurre cuando una persona produce menos hormona tiroidea? Vale, pues la persona se va a encontrar decaída, cansada, triste, sonolienta. Encima, con ganas de comer pocas, pero aún así ganando peso, ¿vale? Muy frecuente que las personas obesas, incluso haciendo regímenes tremendos, no consigan perder peso, ¿verdad? Eso es muy característico del hipotiroidismo. Es decir que la patología tiroidea es extraordinariamente frecuente. O sea, esto que te hablo no son anécdotas de enfermedades raras. No, no. La patología tiroidea es de una frecuencia tremenda. No te puedes hacer ni idea la cantidad de pacientes con trastornos tiroideos, sobre todo hipotiroidismo, que vienen a mi consulta. No te puedes hacer idea, José Luis. O sea, que es una patología muy frecuente, ¿vale? Entonces, la persona que tiene hipotiroidismo, que tiene deficiencia de hormona tiroidea, tiene esa sensación de cansancio continua, de caimiento. ¿Y cómo detectamos el hipotiroidismo? ¿Qué método es el que podemos usar? Pues mira, un simple análisis de sangre en el que pidamos las hormonas tiroideas, en el que pidamos la TSH, sobre todo la TSH, la hormona estimulante del tiroides, y la T4, que es la hormona tiroidea. Fíjate, teniendo solo la TSH, podemos diagnosticar un hipotiroidismo. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, la TSH siempre tiene que estar entre 1 y 5. Esos son los valores normales, ¿vale? Para que nos entendamos. Entre 1 y 5. Si está por encima de 5, hay hipotiroidismo. ¿Vale? Vale. Incluso puede ser que tengas una persona con una TSH elevada, pero que no tenga síntomas. Dice, no, yo estoy bien, yo estoy delgado, no me encuentro mal. Esa persona lo que tiene es un hipotiroidismo subclínico. ¿Y eso qué quiere decir? Que su hormona TSH está estimulando la glándula tiroides, y la glándula tiroides, a fuerza de aumentar su labor, está consiguiendo mantener niveles normales de T4, ¿vale? O sea, esa persona no tiene síntomas, mantiene niveles normales de tiroglobulina, de tiroxina, y se mantiene bien. Pero claro, eso llega a un momento en que fracasará, y en cualquier caso, puede producirle bocio. ¿Me explico? Sí. Porque sí que está aumentando el estímulo hipofisario con la TSH, ¿vale? Esos son los llamados hipotiroidismos subclínicos, que hay que tratarlos. Los hipotiroidismos subclínicos hay que tratarlos en general, ¿vale? Había alguna excepción, pero en general. Y hay unas normas muy básicas en esto de la TSH. Si tú pides una analítica a un paciente de TSH y tiene más de 5, entre 5 y 10, está la duda de si tratar. Si tiene más de 10, tratar siempre, siempre, sin duda, siempre, ¿vale? Y si está entre 5 y 10, ¿cuándo tratar? Pues cuando sea obeso, cuando la persona tenga trastornos de los lípidos, o sea, tenga el colesterol mal o los triglicéridos mal, en esos casos, o, por supuesto, tenga síntomas, ¿vale? Si en esos casos, siempre hay que tratar, ¿vale? Siempre hay que tratar, ¿de acuerdo? Y si por encima de 10, siempre, 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 ¿vale? Entonces, muy fácil diagnosticar un hipotiroidismo, muy fácil, ¿vale? Un análisis de sangre, pedir la TSH y la T4. Yo, sistemáticamente, a todos los pacientes, les pido siempre TSH y T4, porque no es la primera vez que un paciente perfectamente sano, incluso un deportista, incluso un geo, incluso, yo qué sé, uno de estos individuos que hacen maratón, maratón man, de estos, ¿cómo se llama? Iron Man, pues, ¡ay, tiene un hipotiroidismo! Fíjate tú, que es lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, pedirlo siempre, porque detectas, puedes detectar muchos hipotiroidismos y tratarlos y, en consecuencia, prevenir consecuencias importantes, ¿vale? ¿Cuándo sospechas que un paciente tiene hipotiroidismo? Pues, a mí me ha pasado que ha venido a la consulta, una paciente que me dice engordado, me encuentro deprimida, estoy triste, todo el mundo lo achaca la depresión, me ha visto los psiquiatras, me han dado tratamiento antidepresivo, no mejoro, y tal, y mi pregunta, ¿te han hecho análisis? ¿Te han mirado si tienes algo de tiroides? Pues, hay que mirarlo, ¿vale? Porque no es la primera vez que un cuadro depresivo con ganancia de peso se atribuye a una depresión y, en realidad, lo que tiene el paciente es un hipotiroidismo. ¿Me explico? O sea, que fíjate que fácil, y además, el hipotiroidismo es sumamente fácil de tratar, porque, ¿qué le vas a dar? Lo que le falta, la hormona tiroidea, ¿verdad? Le das una pastillita súper pequeña que se ha de tomar en ayunas lo primero que haga por la mañana, le calculas la dosis, ¿vale? La dosis puede ser de dosis muy bajitas, siempre de, cuando hablamos de tiroxina, hablamos de microgramos, microgramos, ¿vale? Entonces, le podemos dar 25 microgramos, 50, 100, le podemos dar hasta 200 microgramos al día, lo que haga falta en cada caso, ¿no? Y eso, simplemente se individualiza, se le da una dosis y se le va controlando con análisis periódicos a ver cómo tiene la TSH, porque la TSH es la que nos marca siempre cómo va el tratamiento, ¿vale? Entonces, ya ves que esto es relativamente sencillo de diagnosticar, relativamente sencillo de tratar, ¿vale? ¿Y este tratamiento sería un tratamiento puntual hasta que se corrija o sería un... o depende de cada caso o esto es de por vida? El tratamiento del hipotiroidismo es de por vida, ¿vale? De por vida. Tú piensas que eso va a ser para siempre, que el paciente tiene esa deficiencia, no pasa nada, va a tomar lo que le falta, es como si tuviera una falta de una vitamina y la tuviera que tomar, pues en este caso le falta una hormona, la toma, es muy sencillo, muy barato, además el tratamiento y va a ser para siempre. Lo que no es para siempre es la dosis, porque el paciente puede cambiar sus circunstancias a lo largo de su vida y puede darle un poquito más, un poquito menos, o lo que sea. o menor dosis. Imagínate una persona que por cualquier circunstancia engorda, pues posiblemente necesite más dosis o por cualquier circunstancia adelgaza, o incluso adelgaza por el mismo tratamiento. No es la primera vez que le pones a un paciente 50, 100 microgramos al día y resulta que pierde peso y resulta que le haces un análisis y estás pasándote de dosis, porque de pronto ha perdido peso y hay que bajarle la dosis para encontrar la dosis en la que el paciente esté perfecto, en la que el paciente se encuentre bien y tenga una TSH, pues como lo hagamos, menos de 5, en cualquier caso lo ideal sería alrededor de 2, sería lo ideal para que el paciente esté activo, para que el paciente no engorde, ¿verdad? Entonces, eso siempre tienes que ir jugando con la dosis y esto es relativamente sencillo. Hay muchos pacientes que les pones una dosis y se mantienen estables durante larguísimos periodos de tiempo, ¿vale? A veces ocurre, como ha pasado, como conozco algún caso de que a un paciente le dicen, le van a operar de algo y le dicen, bueno, suspende la medicación, el día de antes o dos días de antes no tomes ya nada porque te vamos a operar y tal, y ya le operan y ya no toma ya la hormona tiroidea, ¿verdad? Y de pronto, dos meses después de la operación, viene a la consulta con que ha engordado, con que está muy decaído, con que no se recupera de la operación, con que está sonoliento, como que se cae por las esquinas y tal, y entonces, indagando un poco en el tratamiento, resulta que el Eutirox que estaba tomando lo dejó de tomar por la operación y ya no lo ha retomado. Entonces, de pronto, ha vuelto a un hipotiroidismo no tratado, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues volverle a la dosis anterior, no empezar con poco y luego aumentar, no, no, hay que volver, si estaba tomando 100, pues con 100 o 150, lo que tomaba antes de la intervención, volverle a la dosis, ¿no? Y en unos días se recuperará. Bueno, pues vemos que es un tema denso, complicado, como decías, el comprender la tiroides y el resto de hormonas relacionadas y las consecuencias de que no funcionen correctamente, como es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, de lo que hablaremos la próxima semana, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Me quedan cosas de hablar del hipotiroidismo que son importantes, no sé si da tiempo, José Luis. Depende de lo importante que sea y del tiempo que sea. Simplemente, si quieres, la próxima semana, cuando hablemos otra vez de tiroides, lo repito, pero decíamos al principio que es muy importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y para la maduración. Si un niño, su madre, tiene hipotiroidismo y no es tratado durante el embarazo, va a nacer con cretinismo, que es un retraso intelectivo importante, un retraso mental importante, lo que se llamaba antiguamente cretinismo, que eso lo describe relacionándolo con el cine muy bien Muñuel en su documental Tierra sin pan, que es un documental que se hizo sobre las urdes en tiempos de la república. Tierra sin pan, ahí describe el cretinismo y salen estos niños jugando en las hediondas calles de las urdes con rasgos claramente de retraso intelectivo y con retraso intelectivo porque ahí no llegaba nada de pescado, no tomaban pescado durante el embarazo, no producían hormona tiroidea y los niños nacían con cretinismo. Es muy importante investigar las hormonas tiroideas durante el embarazo y si hay hipotiroidismo tratarlo y tratarlo con energía porque nos estamos jugando el nivel intelectivo del niño. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues un consejo o más, ya sí que no tenemos tiempo para continuar, pero la segunda entrega de este espacio sobre la tiroides como hemos dicho ya la semana que viene en tanto en cuanto nos lo vas contando pues vamos a ir eligiendo cómo cocinamos el bacalao que es muy importante. Es una magnífica opción, bacalao siempre es un valor seguro pero Luis. Muchas gracias Ramón Bernardo hasta mañana para hablar de cine y hasta el próximo martes para la segunda entrega de este espacio sobre la tiroides. Gracias y hasta entonces. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias,